¡Ay, no! ¡La botaron! ¡Uy, eso fue de aposta! ¡Ahí se asustaron, ¿no? ¡Ahí se asustaron! Entonces, en amuleto, ¿te parece? De una vez, go. ¡Hello, mis amigos! ¡Hello! Y amigas, ¿qué más? ¿Todo bien? Oye, acabamos de hacer un video bacanísimo de frases que solo los mexicanos entienden. La segunda parte. En serio que sí, solo los mexicanos. Sí, hay de verdad que hay muchas frases que hicimos, hay muchas que la verdad no entendemos, seguimos perdidos. Para que nos ayuden allá, en este video, nos dejen en los comentarios qué nos quieren decir. Yo siento que están hablando en otro idioma, ¿sabes? No entendemos. Entonces, les dejamos aquí la primera parte y la segunda parte de frases que solo los mexicanos entienden. Nadie más y es verdad. A nosotros nos complica mucho entender. Entonces, sí, podemos dar fe, razón, severidad de que es así. De que esta vaina no la entienden sin ustedes. Sin ser que sí. Ahora, ¿qué vamos a reaccionar? ¿Qué tenemos, chicos? Les tenemos, hoy es día de segundas partes y les tenemos una segunda parte súper interesante. Sí. Porque vimos el de quince años de mexicanas. Y sigamos el video de quinceañeras mexicanas. Mirinas, me encantó ese video. Es un video muy bonito, creo que ustedes si no lo han visto, igual ahí sí lo dejamos para que lo miren. Pero ustedes nos escriben en los comentarios como que, oiga, chicos. Busquen la parte chistosa, lo que no sale tan bien de los quince años. Lo que falló, lo que de pronto no está ahí como bien, lo que. Entonces dijimos, ¿saben qué? Ok. Vamos a traerles. Entonces, hoy vamos con cositas de quince años chistositas. Exactamente. Pero antes, vamos a hacer las recomendaciones para que, primero, síganos. Dos, likes. Tres, canal Secundarios y Jimmy para que ahí nos apoyen con toda. Cuatro, el canal de Salí. Y la verdad es que les encantó mucho que también nos apoyen con ese canal. Hagámoslo tres de, pues, para que Salí también sienta contenta y podamos hacer unos videos nuevos, pues, para los chicos. Ustedes la vieran lo feliz que se siente cada vez que ve que sale un video. Y los chicos solamente puedan ver ese canal, que solamente para niños es muy divertido. Y ahora, vamos a reaccionar ya a estos quince años, sus errores, sus cositas, sus detalles, que nos parecen chistosos y que vamos a reaccionar ya, ¿te parece? A ver, arranquemos con el primero. A ver, déjame. ¡Go! ¿Cuérrita celebraste? ¡Ah, no! La usuaria de TikTok, Magda Vizcarra, compartió un video en el que se puede ver cómo un hombre ha tirado la casa por la ventana para celebrar los quince años de su mascota como seguramente se merece. La celebración ya fue lista más de dos millones de veces. Y ha recibido más de cuatrocientas mil reacciones de parte de una generación. Que hoy, más que otros días, ha generado un renovado precio y adoración por las mascotas. La fiesta temática de esta perrita, cuyo nombre permanece anónimo, incluyó un pastel de huesitos. ¿Pastel de huesitos? Una piñata que la imitaba y otras invitadas perrunas, que como ella, pusieron de gala para la selección. Invitadas perrunas. No había lo mismo por tu madre. Está bueno. Bueno, yo les voy a decir. Yo les voy a decir dos cosas. Obviamente yo sé que hay detractores en este tema, yo no me voy a meter en ese tema. Solamente que voy a decir dos cosas que me parecen chistosas. La primera es, si la señora le hizo los quince años a la perrita, yo veré los quince de la nena. Claro, yo pensé que me iba a decir del perro. Y yo te iba a decir, ah, bueno, le traemos invitadas perrunas. No, al niño no. Y lo segundo es, claro que mete la lógica, la perrita tiene quince años. Pobrecita, ya más que es una press pool. Esa perrita ya está. Puede que ponlo en ese cumpleaños, allá, la pobrecita. Claro, pero ustedes están bien viejitas. Sí, claro. Ni siquiera llegan a quince años. De hecho, si se la lleva a cargar, yo creo que es también por lo que yo creo que ya está valentica. Sí, pobrecita. Pero bueno, sigamos. Siguiente. Hagámosle. Dale. De los creadores de la quinceañera que llega en grúa y la quinceañera que llegó en búfalo, o sea, los mexicanos. Y este. Lleva a la quinceañera que recibió un baile atrevido sorpresa de sus chamelanes. Y, pero qué perrita. Mira el papá. Está bien. En una especie de chipandel al ritmo de bajetón. ¡Ay! ¡Ay! Pero tiene en juego. Yo también digo lo mismo. Sí, el papá tiene... Y, ¿por qué hermano la dejó? ¡Déjelo! ¡Ay! Estos chambelanes están en un verbo pasado. Y ese último va ahí. Después de reunir veintitrés millones de reproducciones en este video, la misma agencia subió otro video más en el cual muestran el audio original de la grabación para mostrar que si bien el baile fue real, la reacción del papá fue actuada con fines cómicos. ¡Ah! Así que aunque no les faltaron críticas en sus redes, pues las risas no faltaron. ¿Sabes? Yo fui a punto de decirte que me parecía que también me parecía poco también un poco arreglado. O sea, como que era muy... No, pero digamos que... Porque si es un papá realmente furioso y coge esos chinos y ¡pah! Sí, yo no sé. Y mandas a los chinos a volar. Sí, yo no sé. Pero es una reacción. Pero... O sea, es una reacción que yo me cansé a creer. Pero está bien. Porque si tú te das cuenta, ¿tú qué harías, mi amor, donde lleguen dos chinos a bailarla así de manera insinuadora a la nena? Sacó la libreta y los de la moto a la salida, los esperan, amigos. ¡Claro! Por eso es que uno dice, tiene lógica. Y más sin papá, después si ya está tomadito en tragos, tiene más lógica que haga eso. O sea, me la estaba creyendo. Ah, bueno, pero todo fue arreglado. ¡Sigamos! Esto arrancó. ¿Está bien o sí? Y arrancó, picante, arrancó. ¡Hot! Arrancó. ¡Otro! Que no se lo lleve, porque están arrendadas. ¡Ay! ¡Qué pena, pero sí es! Pero si no hay plata, ¿no? Porque uso, ¿no? Estuvo bien. ¡Faloso! Si no hay plata para comprarlos, si están alquilados, después ya les vale un cubo de plata. Eso vale un cubo de plata. Por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, para el matrimonio de mi hermana, les voy a dar dos ejemplos. Para el matrimonio de mi hermana, ellos habían pagado todo. Pero cuando ya estaban borrachos, un primo se tiró una mesa de vidrio borracho. Obviamente ellos tuvieron que pagar eso. Y para nuestra boda, nosotros, todos los arreglos si todos no los podíamos llevar, a mí me lo dijeron. Entonces yo lo primero que hice fue decir a todo el mundo, cuando se acabe todo, se pueden llevar los arreglos. Lléveselo todo porque eso costó. Sí, uno le dice, lléveselo porque esa vaina la cobraron. Pero si no, yo creo que les faltó. Fue como haberles dicho, no se pueden llevar nada. Sí, al comienzo. Tienes razón. Lo que te digo, lo que hicimos en nuestro matrimonio. Como comienzas a hacer casi como a la... Y eso es de confianza. Por favor, no te lo vas a llevar. Sí, tienes razón. Ahí les faltó comunicación. Al comienzo. O haber dicho ahí al que está haciendo la fiesta. Señoras y amigas y amigos, hoy en el día de hoy, por favor, evitar llevarse. Claro. Porque, por ejemplo, a mi hermana Sabensa le costó como 150 mil pesos. Sigamos. Todo eso es caro. Dale, otro, otro. Para ponerlos en contexto, las personas que me conocen saben que a mi hermana menor le decimos Curi. Porque cuando aprendió a caminar, bailaba la canción de Curiquitaca. Curiquitaca. Fue a su quinceañera como era de esperanza. Al igual que en los quince de mi otra hermana, pues me tomé hasta el agua de los arreglos florales. Y en medio baile se me acerca mi mamá, acompañada de un viejito, y me dice, dile una canción al señor. Así no me dijo nada más, entonces yo lógicamente pensé que era el señor que estaba poniendo la música en los quince. Y se me ocurrió una idea. Señor, tiene que poner la canción de Curiquitaca porque cuando la Curi era bebé, guaguaguá. Sí, borracha le conté la historia y hasta imité el baile que hacía mi hermana de bebé. Y el viejito bien sacado de onda lo apuntó en un papel. El viejito no era el del sonido de la fiesta, era el camarón que ponía el video de la quinceañera. Y la canción que pedía era para poner en el video. Y luego el viejito se recontra mamó, güey. Dijeras tú, ahí puso la canción en la parte de la fiesta donde todo el mundo estaba bailando. Pues no, la puso cuando vamos saliendo. Ay, no. Curiquitaca. 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 Muy bueno. Muy bueno. Espectacular. Ay, eso está muy bueno. Tenía que ser la hermana mayor para jodersele la fiesta a la niña. Muy excelente. Curiquitaca. A ver, sigamos. Uy, este estuvo buenísimo. Ay, el Voldemort. Primero, el tradicional más. Hasta que empiezan el bailongo. El bailongo. La música regional. ¿Dónde es? Veanlos. Claro que lo que decíamos nosotros se robaron el show. Se robaron el show. ¿La quinceañera a quién? De razón es lo que salió mal. Carrito. ¿Dónde está la quinceañera? Veanlo. ¿Y la quinceañera? Bien, gracias. Hola, ya. Aquí, todo bien, pero salió algo mal. ¿Qué? ¿Dónde está la quinceañera? El show se lo llevaron ellos. ¿Y la quinceañera? ¿Y la quinceañera? Veanlos. Ah. ¿Y la quinceañera? ¿Será la de atrás? Él ni siquiera, no sabe dónde está. Uy. Uy, quieto. Eso es reciente. No. Ay, no me jodas. Uy, no. No. Vea, yo sí sé por qué se vio hasta acá. Por eso. ¿Qué salió mal de la fiesta? ¿Dónde está la quinceañera? Esto es espectacular. O sea, moralismo. Yo no estoy contratando a estos dos cracks para que me animé en la fiesta. Pero no la X. Pero no la X es la que cerraron el protagonismo. No. Yo imagino toda la qué, el camarógrafo haciendo todo. Y la quinceañera. No aparece en ningún lado. Bueno. Uy, eso está bueno. ¿Y ella por qué está brava? Diego Elman, el papá. Todo bien, sí. ¿Y la niña por qué está de mal genio? Diego Elman. Dos. Tres. No sé, creería que es como por la cara de ella. O sea, como que está más feliz el papá que ella. No entiendo. No entiendo eso. Invitamos que un señor mexicano nos digan qué pasó acá. ¿Qué pasó acá? Porque no entiendo. Es como que está más feliz el papá que ella. Yo también. Otro. Uy. Te calliste, te calliste. Ay, 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 ay. Ay, marica. Ay, el caballo y la niña. La niña. Ok. Está descalza, se va a resbalar. Ay, marica. Se pega en un brazo. La niña. No, yo pensé que en la cara no. Fue un brazo, fue un brazo. Ay. Fue un brazo. Se va a caer. Ok. La empujó muy duro. Se le va, se le... Uy. Pero esto es como un matrimonio, ¿sabes? Está de blanco. No. Así. Ok, el payasito. ¿Y este qué? ¿Para qué le entrega el culo? ¿Están en la piscina? Parece que están como en una piscina. ¿Ves? Adelante. Ay, no, la votaron. Tú quieras la vota. Uy, eso fue de aposta. Ay. Ahí se asustaron, ¿no? Ahí la asustaron. Esa última, yo siento que la votaron de aposta. Uy, dígame lo que quieras. Como el que era el vestido de la mamá. Ese sí queda como un votador. Esa es la que se votó, la que se votó y las otras se quedaron ahí. Claro, como que ahora sí la embarramos. Y las otras se quedaron ahí. Esas son sus amigas. Esas son sus amigas. O sea, se los juro que esa última, yo siento que la votaron de aposta. Amigos, si les gustó este vídeo, déjenos sus likes, sus comentarios. Cuando las cosas salen mal en los 15 años, espectacular. Si les quiere mucho. Me encantó. Chao, chao. Chao, chao.